Me compro esto, es un papel higiénico sudoku, saco un moku, con papel sudoku, me estoy cagando, me limpio con papel sudoku, me entretengo, con este papel higiénico, te enseño un secreto, merkaon, baja los precios, voy al baño, esto ya no necesito, con este papel higiénico, es mi mejor entretenimiento, espectacular.